Esto es Contragona PR, conectando la lucha libre, ¡contigo! Saludos amigas y amigos, este que te habla es el hombre más controversial en las redes sociales, mano de piedra Luis Estilo, el hombre que cuando habla y tiene un mensaje, revuelca las redes sociales, tanto fanáticos, luchadores, inclusive hasta tú también te pones nervioso, esperando a ver qué es lo que va a decir. Pues mira, ahora lo que yo vengo a hablar es algo muy interesante y muy importante. Se está acabando el 2013, llega el 2014 y no quiero terminar este año sin antes darte las gracias. Grante las gracias a ti porque la EW este ha sido el año de esta empresa. Y claro está, este ha sido el año de mano de piedra Luis Estilo. Y saca un momento de mí, te doy las gracias, porque gracias a ti es que yo estoy ahora mismo en el nivel que estoy. Gracias a ti, la EW está en el nivel que está. Así que este 2014 no venimos a jugar. Prepárense porque la EW va a seguir demostrando por qué es tu alternativa real. ¿Saben por qué? Porque eso pasa. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Feliz Navidad y próspero a este nuevo proyecto! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!